El único Sagrada Familia Silence está a dos minutos a pie de la Sagrada Familia y a tres kilómetros de la Plaza de Cataluña. Estos apartamentos tienen aire acondicionado, cocina moderna y conexión wifi gratuita. Los apartamentos son luminosos, modernos y elegantes, e incluyen sala de estar con sofá y televisión de pantalla plana. Cada cocina está provista de horno, fogones, microondas, cafetera y tostadora, y hay toallas, ropa de cama y baño moderno, con ducha y secador de pelo. Los apartamentos están al lado de la estación de metro de Sagrada Familia, comunicada directamente con el centro de la ciudad. El Hospital de San Pablo se halla a dos kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.